El riesgo país hoy me parece que está muy subestimado, es decir, está en niveles muy bajos. ¿Por qué? Porque hoy el riesgo de incumplimiento es enorme. Argentina tiene récord en deuda externa y deuda externa pública y deuda externa expresada, obviamente, y deuda pública expresada en dólares. Cuando mirás todos esos indicadores son todos récord. Vamos a terminar el año con suerte, debiendo, es decir, que las arcas fiscales deban un PBI. Con suerte, un PBI. Hoy están, los datos a mediados de año, ante todos los efectos fuleros de la devaluación, estaban cerca del 80% del PBI de deuda pública. Es mucho, es mucho. En los 90 ni siquiera llegamos a eso. ¿Cuánto es eso, aunque parezcan números que son incalcables? Son 300, depende del tipo de cambio, pero van a ser 330 mil millones de dólares aproximadamente. Las formas de adquirir dólares que ingresan a una nación, vamos a tener dos maneras, la financiera y la comercial. En la comercial nos está yendo muy mal. Recién este último mes hay un pequeño superávit, pero en la financiera nos está yendo mucho peor. Nosotros tomamos una fuga este año arriba de 25 mil millones de dólares. ¿Me explico? Entonces no hay perspectiva de que haya un solo dólar fresco para Argentina, que no sea lo del fondo, en los próximos años. Vos mirás eso y decís, Argentina va a una reestructuración de deuda, indefectiblemente. No hay manera de que eso se pague o que haya forma de refinanciar eso sin serios problemas. Y todo ocurre junto en el 2019. La posibilidad de que venga un gobierno distinto, que ya está anunciando que va a reestructurar y que va a poner control de capitales. Está claro, digamos, hay dos posibilidades, que se realija esto o que vuelva a alguna forma de peronismo, kirchnerismo, lo que fuera. Entonces, en la otra forma ya todo el mundo anunció. Yo creo que no hay ni uno que no haya dicho, vamos a reestructurar o vamos a plantear un control de capitales distinto. En esta forma se dice no. Bueno, entonces, a medida que avance la otra forma y probablemente la corrida le llegue al mismo cambio. El tema es que yo no veo a cambio administrando una corrida sin tomar deuda y sin subir la tasa de interés hasta los cielos, que es lo que hicieron hasta ahora. Pero ¿cómo podría administrarla? Bueno, esa es una, pero deja una herencia todavía más pesada para el próximo gobierno. Más recesión, además. Consigue más dólares y sube mucho la tasa de interés, que es lo que viene haciendo hasta ahora. La otra posibilidad es que efectivamente pongan regulaciones a los movimientos capitales sabiendo que se van de la peor manera y que en todo caso necesitan llegar a las elecciones. Bueno, vos mirás, es un problema de cómo está configurada hoy la política económica y cómo es el stock de deuda y cómo son los pagos. Eso es lo más objetivo que puede haber en la actualidad, independientemente de cualquier encuesta y de cualquier voto, porque el voto lo vamos a conocer el año que viene. Entonces, con eso solo, suponete que no existe ninguna oposición y sigue cambiando, con eso solo el riesgo país vuela.